Buenos días, buenas tardes o buenas noches, gente conocedora de YouTube. Juguetón, amoroso, comprometido y un ser de imaginación inagotable, Julio Florencio Cortázar es un escritor imprescindible de la literatura latinoamericana de todos los tiempos. Si quieres conocer qué es eso que llamamos el estilo cortazariano, quédate en este video. Iniciamos este 2022 hablando del gran cronopio. Sí, hoy hablaremos sobre Julio Cortázar. Sin más, vamos allá. Julio Cortázar nació por azares del destino en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914, un mes después de iniciada la Primera Guerra Mundial. Su padre, que era agregado de la diplomacia argentina, se encontraba en ese momento en aquel país. El propio Cortázar gustaba decir que pudo haber nacido en cualquier parte del mundo. Porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento. Y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. En 1918, por fin conoce la tierra de sus padres, pues es en ese año que la familia Cortázar regresa a la Argentina, después de cuatro largos años entre Barcelona y Suiza. Junto a su madre y su hermana, viven en el barrio de Banfield, uno de los suburbios de Buenos Aires. Desde muy pequeño, Julio Cortázar fue un chico frágil y enfermizo, lo cual hizo que pasara la mayor parte del tiempo en casa. Ahí se formó su afición a la literatura, a las novelas de Julio Verne y los cuentos de Edgar Allan Poe. De 1939 a 1945, da clases en una escuela normal, primero en la ciudad de Bolívar y después en Chivilcoy. Después, durante año y medio, imparte clases sobre literatura francesa en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, hasta la llegada del primer gobierno de Perón. En 1938, publica unos sonetos, Presencia, con el seudónimo de Julio Dennis. Traductor para la Unesco, en 1963 publica su novela más conocida y la que lo catapultó a la fama mundial, Rayuela. Julio Cortázar es uno de los pilares del boom latinoamericano, junto a García Márquez, Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Ya en mi video sobre el boom, hablamos con mayor amplitud de este fenómeno literario. Aquí arriba te dejo una tarjeta para que vayas a verlo. Pero sin lugar a dudas, Cortázar junto a García Márquez, son las dos figuras del boom más conocidas y las más taquilleras de ese movimiento. Sí, lo lamento, Vargas Llosa. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Julio Cortázar tenía por maestros a Jorge Luis Borges y Roberto Arte, las dos grandes corrientes de la literatura del Río de la Plata a mediados del siglo XX. Era admirador de Julio Verne, Edgar Allan Poe, Jean Cotó, Luis Cernuda, Pedro Salinas y Federico García Lorca. Siempre que se piensa en Cortázar, inmediatamente pensamos en un escritor de la imaginación, del absurdo, lo fantástico, de la temporalidad, lleno de juegos literarios, del lenguaje y donde sus textos son, por alguna extraña razón de la fuerza, textos entrañables y citados de memoria a lo largo de varias generaciones. Pero, ¿qué hace tan atractivo el estilo cortasariano? En las facultades de letras, círculos literarios y mamadores de la cultura, hay una especie de culto a la obra cortasariana. Esto, aunque en muchos de los casos, solo se haya leído algún pequeño texto, una cita o de plano, aunque no lo digan, nunca lo han leído. En la mayoría de los casos, la única referencia que se tiene es la multicitada Rayuela y sus dos personajes que tanto le han dado a esa literatura de pose mamadora, Horacio Oliveira y La Maga. Acompañados de esos bichos raros del Club de la Serpiente, pero a eso que llamamos el estilo cortasariano, breva de Francia, en particular, de un movimiento llamado el Oulipo. El Oulipo nace en 1960 de la mano de un grupo de escritores aficionados, ya que la mayoría del Oulipo eran matemáticos, ingenieros o artistas plásticos. Fundado en París por el escritor Raymond Quenot y el matemático François Léonné, el Oulipo propone la literatura potencial, donde lo importante no es lo que se escribe, sino las posibilidades de esa escritura. Hermanado con el surrealismo, al cual el propio Quenot renunció por diferencias artísticas con André Breton, y mientras el surrealismo y el dadaísmo abandonan la razón y se acogen del inconsciente para generar su literatura, la literatura potencial buscaba nuevas formas de escribir y crear a partir de modelos matemáticos. El Oulipo buscaba las potencialidades de la literatura. Esa sensación de que la literatura cortasariana es un gran juego del lenguaje y ruptura constante de las reglas de la escritura, es producto de ejercicios bien medidos, de poner límites para su escritura. Un ejemplo claro de ello son sus textos Instrucciones para llorar o Instrucciones para dar vuelta a un reloj. Si te está gustando el video, déjame tu like y suscríbete al canal, eso ayudaría mucho a que esta comunidad siga creciendo. Sígame en mis redes sociales que te dejaré en la descripción. Los textos cortasarianos están impregnados de imaginación inacabable y de juegos del lenguaje. Sus temas recurrentes es la propia imaginación, lo absurdo, la relación de lo real con lo fantástico, la temporalidad, el jazz, una de sus grandes pasiones, y el box, entre muchos más. Quizá donde se ve claramente la idea que tenía, no solo de la literatura sino de la vida misma, sea el libro Historia de Cronopios y de Famas, donde el argentino hace una distinción entre lo que él llamó Cronopios y las famas, donde los primeros son seres juguetones, siempre atentos a la sorpresa y hambrientos por la vida. Cortázar los equipara con los escritores, los artistas y toda persona que tenga ganas de vivir la vida al máximo. Las famas son seres grises, llenos de enojo y muy formales. Las famas serían los empleados de los bancos, altos empresarios y políticos más preocupados por su bienestar personal que por el colectivo. Una tercera postura serían las esperanzas, seres que están a la mitad de los cronopios y las famas. Las personas comunes y corrientes, como tú o como yo, cada uno tomará la posición que cree que le toca en este concierto. Como se ha repetido aquí anteriormente, la mejor manera de conocer a un autor es leerlo. Te dejo una lista de lo que a mi parecer son los textos fundamentales del gran cronopio. 1949. Los Reyes. Poema dramático mitológico donde nos sugiere la idea de invertir los papeles. Aquí Teseo es el monstruo del minotauro de Minos. 1951. El libro de cuentos Bestiario, donde encontramos textos tan entrañables como Casa Tomada, Carta a una señorita en París y Las puertas del cielo. Otro libro de cuentos de 1956. Final de juego, con cuentos de gran maestría narrativa como lo son Continuidad de los Parques, A Cholot y La noche boca arriba. Nos acercamos a la novela, de 1959, Las armas secretas, colección de cuentos largos o novelas cortas. Aquí tenemos relatos como El perseguidor, basado en la vida del saxofonista Charlie Parker. Las babas del diablo, donde Cortázar propone una serie de metáforas sobre la realidad y la vida, que indagan en dos preocupaciones de la obra cortasariana. En un sentido humano, ¿cuál es la realidad y cuál es la fantasía? Y en el otro, más literario, ¿quién es el narrador de una historia y quién el protagonista? De 1963, Historia de Cronopios y de Famas. Su libro de micro relatos y escritura fragmentaria. Llegamos a Rayuela, igual de 1963, la novela que catapultó a la fama al escritor argentino. Como se sabe, Rayuela no tiene un tema en específico. A pesar de ello, existe una propuesta de lectura, donde Cortázar reta al lector a realizar una lectura cómplice. Existe una lectura lineal, así como viene el libro, o una lectura donde se propone al lector una manera distinta de encarar la lectura. Más allá de los lugares comunes que se puedan decir sobre Rayuela, lo que sí es verdad es que esa novela concentra todas las preocupaciones del escritor argentino que podemos ver a lo largo de su obra. Fue una tentativa para tratar de eliminar, de ver de otra manera, el contacto entre una novela y su lector. Finalmente, cuando tú me preguntas por la novela, deberías preguntarme sobre los lectores de la novela, porque ahí sí, toda la tentativa del libro, y creo que se nota desde el comienzo, es una tentativa destinada a que la actitud del lector que lee novelas se modifique. La actitud del lector que lee novelas es, en general, una actitud pasiva, porque hay un señor que ha escrito un libro, y tú lo tomas, y lo lees de la página 1 a la 300, y entras en el juego de la novela, y entonces estás en una actitud pasiva recibiendo el 100% de lo que esa novela te da. Tienes tus reacciones parciales, por ejemplo, puede no gustarte y abandonarla, o puedes encontrarle aspectos positivos o negativos, pero estás metido en el clima. De 1966, regresamos a los relatos, Todos los fuegos el fuego, donde nos encontramos con la autopista del sur, y el cuento que le da nombre a la obra. Aquí Cortázar regresa a la superposición de tiempo y espacio, concentrados en una narración. Por último, de 1973, la novela más polémica del argentino, Libro de Manuel, su novela política. Es conocido que Cortázar entregó las regalías del libro para la defensa jurídica de los presos políticos argentinos durante la dictadura militar en aquel país. Y para ti, ¿cuál es el libro que más te gusta de Julio Cortázar? ¿Qué piensas de su obra? Házmelo saber en la cajita de comentarios. Y eso sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dejarme tu like, compartir el video con tus amigos, y si aún no lo haces, no olvides suscribirte al canal. Aquí te dejo dos videos que seguramente serán de tu interés. Que todos tus deseos, metas y proyectos personales y profesionales lleguen a un buen puerto en este año que comienza. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!